Este domingo 28 de mayo, en Macumba, la bacana de Filadelfia, celebramos el Día de las Madres Dominicanas por todo lo alto, en vivo, el show de los humoristas más talentosos, Raymond y Miguel, y para bailar toda la noche, el merengue típico de las reinas, María Díaz. Este domingo 28, una fiesta para la historia, en Macumba, el vicio de Filadelfia.